Yo tengo una pena aquí Dentro del corazón mío Yo tengo una pena aquí Dentro del corazón mío Por el daño que he hecho así Y su malvado, cariño Por el daño que he hecho así Y su malvado, cariño Morena, ven pronto tú Pa' calmar este dolor Morena, ven pronto tú Pa' calmar este dolor Porque la mujer que amé Siempre jugó conmigo Porque la mujer que amé Siempre jugó conmigo Traicionera Yo no quiero llorar Ay, no quiero llorar Yo no quiero llorar Ay, no quiero llorar Esa mujer me mató Ay, no quiero llorar Jugó con mi corazón Ay, no quiero llorar Yo no quiero llorar Ay, no quiero llorar Yo no quiero llorar Ay, no quiero llorar No quiero sufrir por ella Ay, no quiero llorar No quiero llorar por ella Yo tengo una pena aquí dentro del corazón mío Yo tengo una pena aquí dentro del corazón mío Por el daño que he hecho así Súmalo, cariño Por el daño que he hecho así Súmalo, cariño Morena, ven pronto tú Pa' calmar este dolor Morena, ven pronto tú Pa' calmar este dolor Porque es la mujer que amé Siempre jugó conmigo Porque es la mujer que amé Siempre jugó conmigo ¡Ay, Dios mío! Yo no quiero llorar ¡Ay, Dios mío! Yo no quiero llorar ¡Ay, Dios mío! Esa mujer me mató ¡Ay, Dios mío! Jugó conmigo ¡Ay, Dios mío! Yo no quiero llorar ¡Ay, Dios mío! Yo no quiero llorar ¡Ay, Dios mío! No quiero sufrir por ella ¡Ay, Dios mío! No quiero llorar No quiero llorar por ella ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo no quiero llorar ¡Ay, Dios mío! Yo no quiero llorar ¡Ay, Dios mío! 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 Gracias por ver el video.